Max Cárdenas y es bien, quería partir preguntándole a Tomás que en tu juego en carrera ya tienes cuatro medallas disputando con Chile quería preguntarte, cuando uno juega por la selección o Chile, como quiera llamarle, ¿sientes algo diferente cuando estás en la cancha? ¿tomas el partido, te mentalizas, te preparas de forma diferente? Sí, yo creo que cada vez que me he tocado jugar por Chile es una motivación para mí extra además que estamos en equipo en todo el año uno siempre juega por ti, yo creo que yo juego por equipo, yo juego más por el país así que para mí sí, una motivación Gracias Y para Nicolás, Nicolás, si vas un al principio un comunicado de lo que está pasando en Chile quería preguntarte, Chile generalmente somos un país que tenemos catástrofe que nos pasan cosas, que siempre estamos sufriendo y si hay algo que en general ha unido a Chile, es el deporte el último tiempo fue el fútbol el tenis lo hizo por mucho tiempo ¿sientes que cuando uno compite por este tipo de eventos una final ahora de Copa Davis ¿sientes que puedes aportar un granito de arena para la felicidad de la gente? Bueno, yo creo que nosotros como equipo siempre y como deportistas es un honor siempre representar a Chile y más cuando estás allá afuera de tu país yo creo que cuando uno por lo menos por experiencia propia no hay cosa que me haya disfrutado más en mi vida de, por ejemplo, haber estado en unos Juegos Olímpicos y llevar la bandera de Chile o estar en unos Juegos Olímpicos y que estés levantando la bandera de tu país para todo el mundo es un orgullo único entonces siempre va a ser una felicidad enorme representar a Chile desde chico he tenido la oportunidad de pasar por muchas etapas desde jugador como capitán y la verdad que como lo dijimos en el comunicado creo que estamos pasando un momento difícil y representar a Chile siempre va a ser una una fuerza que te ilumina mucho Hola chicos Jorge Castro del diario AS bueno, es una pregunta más para el equipo en general debutáis contra Argentina rival al que conocéis muy bien os enfrentasteis hace poco contra ellos algunos incluso sois amigos de los que van a ser vuestros rivales no sé si enfrentaros contra Argentina es una motivación o en realidad un rival al que preferíais evitar también por potencial y pues que os conoce muy bien gracias Sí, la verdad que hay muy buena relación con el equipo Argentina yo he compartido este año bastante con ellos y obviamente es un rival muy difícil con dos singlistas muy muy sólidos también un gran doble creo que es lo que tocó creo que como dije un rival duro pero nosotros también tenemos lo nuestro nos conocemos abrir la serie contra ellos en cancha central creo que va a ser un lindo desafío creo que que no no somos los favoritos en este caso pero pero tenemos lo nuestro y creo que vamos a pelear bastante por por pasar el grupo como sea y y creo que va a ser un el martes va a ser un lindo desafío para nosotros hola buenas son dos preguntas la primera es para Alejandro para Alejandro Tavilo y la segunda es para el Nico Masú Alejandro tú jugaste toda tu vida en Canadá en este tipo de superficie rápida según lo que yo puedo apreciar te sentiste muy cómodo desde el principio no te costó nada aclimatarte sientes que que puede ser un aporte dentro de de alguna eventualidad de poder entrar a la cancha y el Nico Masú si nos puedes contar lo que pasó con el tema de las zapatillas si se resolvió el tema de la cancha central que estuvieron viendo hoy día en el entrenamiento de la mañana la cancha 2 de la cancha 2 por la por la rayadura de la cancha salud si bueno yo entrené toda mi vida en Canadá y en Estados Unidos entonces cancha rápida para mí es normal así vine acá estaba tú jugando unos torneos ya en Australia entonces vengo de hartas semanas en rápida y sí siempre estoy listo dispuesto y a darlo con todo si es que se se da la oportunidad de poder representar al país por primera vez acá en una copa de vivir entonces sería muy lindo y y eso más que nada siempre estoy ahí listo y que la cancha de esta semana ha sido muy buena con respecto a lo de la cancha bueno ayer en la noche se informó a todos a todas las delegaciones que había un tema con las zapatillas negras o que mancharan la superficie entonces mandaron un comunicado para todas las federaciones que que tuvieran ojo en eso entonces están algunos jugadores tratando de de coordinar eso para jugar con las zapatillas con el color adecuado y hay que manejar también el tema de los sponsors hay algunos que juegan con distintos colores entonces hay que ir preparándose para poder estar el día martes ya preparados no solamente nosotros sino que el resto de los equipos para que estén todos digamos avisados una para Nita y a Rín vienes de una familia de tenistas sobrino de tenistas Nieto uno de ellos jugó la final de Copa Davis de 1976 que experiencia te aportan ellos que os dicen nos dan consejos y la segunda pregunta para Hans el más veterano del equipo que que aporta tu veteranía a este equipo joven bueno sí la verdad es que nada crecí viendo fotos o historias yendo al estadio nacional a ver a ver a Nico y la verdad es que siempre ha sido algo muy importante jugar Copa Davis como dije desde que debuté en República Dominicana donde me tuve en un partido me tuve que retirar y en el doble con Jorge desgraciadamente perdimos fue uno de los partidos más duros que me tocó o sea si o si llorando en el camarín después por lo duro y era una emoción muy especial de haber no fue decepcionado al país pero uno como niño uno lo toma así pero bueno siempre cuando salgo a la cancha salgo con lo mejor es muy especial y la verdad es que nada conversamos temas generales nada muy específico yo tengo un entrenador y acá siempre estoy en la Davis con el capitán últimamente siempre con Nico entonces trato de de sacarle la mayor información posible a Nicolás que es el que va a estar conmigo durante esa semana gracias por la pregunta no es curioso porque cuando yo comencé jugando Copa Davis yo era siempre el Junior estaba Fernando González Nicolás Mazú y otros más y a mí siempre me llamaron el Junior y curiosamente de la noche a la mañana pasé a ser yo el veterano y apareció Nico Cristian ahora Tavilo y Barrios así que es realmente divertido pero yo creo que personalmente lo que más puedo aportar en equipo a estas alturas es simplemente que nos mantengamos unidos que seamos un equipo que realmente tire hacia la misma dirección creo que eso no sé si ha sido un aporte solo mío creo que ha sido aporte de todos pero personalmente siempre he sentido que es una parte muy importante de jugar en equipo a los dos Nicolás primero a Yari Nico el martes vas a jugar con Guido Pela lo conoces muchísimo le ganaste las tres veces que jugaron siempre en la silla ¿cuánto crees que puede cambiar ahora jugar en una cancha más rápida y cuánto puede influir el conocimiento que tienen ustedes dos porque han jugado ya tres veces después le pregunto a Nico Mazú bueno sí con Guido hemos jugado bastante veces desde el 2014 creo que la primera vez fue en Quito todos han sido partidos muy duros ambos hemos mejorado infinitamente desde la última vez que hemos jugado y la verdad va a ser un partido muy muy difícil la cancha como dijiste es diferente así que no hay mucho que se pueda esperar porque todo el juego de ambos cambia pero nada veremos que pasa yo tengo que salir a jugar mi juego tratar de hacer lo mejor posible tratar de estar bien agresivo de que se sienta incómodo ya que alguien que le gusta la regularidad como cualquier sudamericano y bueno ojalá que esos tres partidos anteriores pesen un poco y yo pueda agarrarme y salir adelante con más fuerza para que ese marcador sea positivo gracias Nico y para Nico Masú bueno también sobre esa serie con Argentina que es la primera en la línea de lo que le preguntaba Nico Yari va a jugar con un Real conocidísimo y Cristian también con Schwarzman que tienen un récord muy parejo pero la última vez ganó bien en Múnich en Arcilla ¿cuánto van a cambiar esos partidos por la superficie? no está tan rápida como se creía pero ¿cómo puedes advertir tú y prever esa serie tan importante del martes? bueno hace muy poco jugamos con ellos en San Juan así que no ha pasado tanto tiempo de eso sí quizás han mejorado su ranking y tienen más experiencia y creo que se pueden manejar de mejor manera ya que tienen más años en el circuito y eso pero yo creo que obviamente que siempre el historial es importante pero cada partido es nuevo como dijiste tú cada superficie es distinta cada momento es distinto puede ser que la cancha comparado con Paris-Bercy y Londres que vengo de ahí supuestamente es una superficie parecida quizás un poquito más lenta que Paris-Bercy pero acá hay un poquito de altura es parecido a Santiago entonces la pelota vuela más entonces hay una mezcla que necesita igual un par de días de adaptación pero hoy en día yo creo que los jugadores no solamente el equipo chileno sino que todos los que están en el circuito ya hoy día están preparados para poder adaptarse a todo tipo de superficie de circunstancias obviamente que puede ser que en algún momento algún jugador le llegue mejor que a otro pero comparando el tenis del equipo chileno con el argentino ya se conocen mucho creo que son partidos muy abiertos porque se han ganado y han entrenado muchas veces también juntos entonces creo yo que que los dos jugando Copa Evis también tienen siendo que el equipo de nosotros es muy joven ya tienen varios años jugando Copa Evis también ayuda y la motivación de estar acá yo creo que como dije al principio venimos hace muchos años esperando este momento y no queremos desaprovechar la oportunidad queremos entrar a full con ganas sabemos que es una Copa Evis que por algo nos pusieron en el curso central porque llama la atención porque hay cierta adrenalina extra y también hay un grado grande de amistad así que va a ser una linda Copa Evis seguramente va a venir mucha gente espero que sea así y que salga todo bien para nosotros y no solamente pensar en el en el partido con Argentina porque aquí no es que estás esperando el ganador de otro de otro rival ya sabes que va a jugar con Alemania entonces entendemos que el primer partido es con Argentina pero también sabemos que tenemos que enfrentar Alemania y tenemos que tener todo preparado para los dos partidos así que contra los dos países pero primero Argentina si yo quería una disculpa Nico es que Gaudio dijo en la línea de eso me dijo bueno es un clásico es un poquito más que tenis hay mucho nervio en el equipo de hoy mucha ansiedad pero recién una fase de grupos pero él ya percibe mucha ansiedad dentro del equipo y mucho nervio y también en la gente por lo que representa jugar contra Chile claro o sea lo que pasa que si tú ves de los 18 equipos que están acá hay solamente tres equipos sudamericanos o sea Colombia, Argentina y nosotros por lo tanto la chance que nos haya tocado dos sudamericanos en el mismo grupo no era muy grande y tocó y de hecho jugamos hace poquito tiempo atrás también en San Juan por lo tanto es una serie que ya nos conocemos mucho como dije anteriormente hay una realidad bonita yo creo porque son sudamericanos que comparten mucho en el circuito muchas veces salen a comer varios de los que estamos acá mismo yo y ellos también muchas veces están entrenando en Argentina el equipo técnico argentino y la verdad que muchas veces hasta Argentina ha sido la segunda casa de muchos de nosotros entonces también hay un grado de agradecimiento muy grande pero cuando uno entra a la cancha obviamente que ellos van a tratarse su mejor trabajo nosotros también y los dos creemos que podemos avanzar por eso yo creo que una serie abierta no solamente clasifica el primero de cada grupo sino que los segundos mejores que tengan mejor clasificación en el promedio final por lo tanto cada partido es importante cada punto es importante cada game es importante y eso suma para poder llegar a clasificar obviamente que si se gana y sale invicto no tiene que estar esperando ciertos resultados y eso es lo que esperamos pero no hay ningún rival fácil la canción todo difícil y si nosotros estamos acá también es por algo gracias Pico una última por ahí en los pasillos uno conversa con tenistas gente del tenis los mismos colegas y se menciona tu nombre como un entrenador tú mismo lo mencionaste que ha progresado en el último tiempo incluso algunos te ubican entre los 5 o 3 mejores entrenadores en este año en esta temporada en lo individual y por equipo ¿te sientes así? esa es la primera ¿sientes que estás en un nivel superlativo en este minuto en esa área y lo segundo si nos pudieras contar o le pudieras contar a la gente un poco todos sabemos lo que es Marcelo Río un ex número uno del mundo el talento que tiene pero cosas que le aporta a los jugadores cuando uno lo ve en la cancha gracias bueno primero que nada cuando uno decide ser entrenador uno tiene que estar preparado para pasar por mucha alegría y tristeza y momentos buenos y a lo mejor no tan buenos yo he tenido momentos también como tenista que fueron muy altos y otros que no fueron tantos y estaba preparado pero tenía la fuerza del día a día de levantarme de tener motivación de querer trabajar de querer mejorar yo llevo un par de años como entrenador y siempre quise ser entrenador y también quise ser capitán de Copa Evi no sabía cuándo y de repente las oportunidades hay que aprovecharlas hay que estar preparados saber escuchar también he tenido la suerte de tener grandes entrenadores alrededor de mí desde chico creo que también soy un agradecido a todas las personas que me entregaron mucho desde niño para poder hoy ser un entrenador y tener todos esos consejos que me dieron y la experiencia más el punto de vista que obviamente he aprendido durante tanto tiempo en el circuito compartir con un top 5 como Dominic Thiem eso me ha ayudado también a aprovechar día a día y siempre con con la intención de querer seguir escuchando a las personas que llevan más años en el circuito a otros entrenadores que tienen más experiencia que yo porque la idea mía es seguir mejorando que hoy he tenido los resultados que han pasado este año soy bien agradecido como lo dije antes pero también hay que estar preparado cuando las cosas no vayan de la manera que están saliendo porque esto es de día a día a veces te va bien a veces no tanto pero siempre creer en que tú estás haciendo y convencido de lo que tú estás trabajando y eso es lo que yo me levanto día a día convencido de que que estoy haciendo bien las cosas y querer mejorando día a día con respecto a Marcelo obviamente que él tiene una visión del tenis distinta fue número uno del mundo con 21 años 22 años tenía una frialdad dentro de una cancha que muy poco han tenido un talento innato y obviamente que que este proceso partió también en conjunto yo me había retirado hace un mes Marcelo llevaba un par de años más retirado y nos dieron la oportunidad de trabajar y pasamos de abajo ha tenido un rol fundamental y también como premio poder estar acá es lindo para todos Marcelo me acuerdo cuando fue número uno en el mundo estaba casi yo con 17 18 años y vivía estar acá pasa rápido el tiempo pero siempre ligado a la actividad y también eso es bueno es importante que los ex tenistas sobre todo en un país como Chile que somos 17 mil habitantes somos en el ambiente del tenis no muy grande que los ex tenistas puedan apoyar a las generaciones nuevas y eso es lo que estamos tratando así que también me alegro mucho por el tema de que que pueda estar en la ITP Cup que Chile haya clasificado gracias a los buenos resultados de nuestro equipo y que esas copas también le sirvan a jugadores más jóvenes para poder compartir con los mejores del mundo aquí van a estar los mejores en la ITP Cup los mejores y eso les sirve a ellos para que el día de mañana realmente seamos una potencia en el tenis y podamos estar establecidos aquí mantenernos en este nivel llegar es difícil pero mantenerse es más difícil hasta acá entonces dejamos la conferencia de prensa del equipo chileno porque ahora vienen las preguntas en inglés entonces a y las y Gracias.